Ugi, yo estaba ahí sentadito y dije, déjame grabar esto con Ugi, simplemente vamos a darle para allá sin un guión. Tengo mucha curiosidad de saber, ¿qué sucede después que pasa diciembre, en enero en Perú? Cuando tú sabes que diciembre todo el mundo está contento, incluso yo creo que hasta el cerebro se le bloquea de la felicidad y empiezan a comprar de más, a tratar, tú sabes, como de degatar todo el dinero que han estado ahorrando el año completo. Hasta su gratis. Todo, entonces yo digo, y luego que llegue enero, porque enero es como que, ¡boom! Se acabó todo. Hay una diferencia, por ejemplo, entre tu país y aquí, para que se entienda un poquito, ¿no? Allá el año escolar en tu país empieza en julio, de julio a julio. Pero aquí el año escolar empieza en marzo y termina en diciembre. Cabe recalcar que todos los que somos padres sabemos que las matrículas empiezan en enero. Entonces empieza la matrícula en enero, los útiles, el uniforme. Entonces es como que tú lloras sangre, pues ya es una cosa... Por ejemplo, ahorita nosotros, ya es una situación triste. Estamos rotos, como dice Guerrero. Pero yo me llevé una gran sorpresa cuando, por ejemplo, nosotros dijimos, ya, vamos a comprar, designamos una cantidad específica. Dijimos, ya, con esto vamos a comprar el regalo a tu mamá. Ah, fulano, sultano, perencejo, a todos, a los que queríamos comprar el regalo. A Brianna, ya. Y entre tú y yo. Entonces, ya, nosotros somos del tipo de familia que designa un monto en específico. Claro. Pero yo he visto personas en el mismo centro comercial que tú las escuchabas discutiendo entre ellas. Pero llegaban a la caja y pasaban la tarjeta. Y decía, pobre tarjeta, como decía mi papá, el papel aguanta todo. Porque a la hora, a la hora, cuando llegue ese estado de cuenta, ahí es donde empiezan todos a caer en Infocor. ¿Por qué no? No pagan. Porque eso sí, sí, o sea, eran unas compras exorbitantes. ¿Ves qué bestia? Era como que familias se habían ido a hacer las compras así de toda la familia. Que para el primo, que para el pericote, que para el gato, el perro, el callejero. A todo el mundo tenían regalos. Y yo no entiendo cómo una persona se pone a pensar. Yo pienso que el sentido de la Navidad se ha tergiversado de una manera en la que todo el mundo asocia con que la Navidad es regalarse cosas entre sí. Y es que uno no puede negar, Ugi, qué bonito cuando te regalan. Es súper chulo. Lo que sucede es que sí se gasta mucho, como tú dices. Y mira, Ugi, hay familias que son bastante grandes, Ugi. Nosotros, por ejemplo, somos, ahora con Mateo aquí somos cuatro. Tu mamá, cinco. Tu hermano, seis. Son seis personas. Lo que pasa es que tu hermano trajo a su enamorada. Y su enamorada tiene una hijita. Y entonces ya tú sabes cómo se va. Y también existe Margarita. Y también existe Margarita, que trabaja en tu casa. Entonces, nosotros somos de las personas, señores, que pensamos en todo. Hay gente que lo invitan a una casa en Navidad y no llevan regalos. Nos lo han hecho, nos lo han hecho. Tío, no, Ugi. Claro que sí. Nos han invitado a Navidad. A pasar Navidad en casa de ahí de un ser viviente. Y hemos ido y es como que han tenido regalos entre todos ellos. Y si no era porque yo te llevaba a ti y tú a mí, era como que nos íbamos a quedar los dos parados. Y teniendo en cuenta que no es que no. No fuimos a la casa de unos amigos. No fuimos a la casa de gente X que no correspondía que tengan algo. Nos fuimos a la casa de un familiar directo de Cheneco. Y lo que hicieron fue hacernos pasar el momento más horroroso. Porque hasta cuando se daban los regalos, era como que para fulana de tal. Tú que siempre que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, fue como que nos hicieron eso a propósito. Qué feo se siente, ¿no? En realidad, claro, a mí me dio tres cominos porque ya yo sabía a lo que iba y para lo que iba. Pero sí fue incómodo porque no fuimos nosotros quienes nos incomodamos. Sino que quien se dio cuenta de eso fue tu mamá. Y fue ella la que se sintió mal. Ugi, ¿las cosas después de Navidad bajan de precio o suben en Perú? Para hacer una cosa pequeña. Yo soy el tipo de persona que yo le digo a Cheneco, no me regales nada. O sea, yo no necesito que me regales nada. Y él es terco R con R de que sí, que sí, que sí, que sí. Y él va, se desaparece y compra su regalo. Y llega en la Navidad con su regalito en la mano. Entonces, él se fue el mismo día a comprar un par de polos o blusas que nosotros habíamos visto días antes. Y que cuando hemos pasado tenían un precio. Perdón, ¿el mismo día tú te refieres? El mismo 24. Porque tú te fuiste a comprar el mismo 24 con Brianna. Exacto. Entonces, nosotros habíamos ido a ver esas cosas el 20. Y entonces yo vi determinadas cosas y dije, no, no, mejor no. Y lo dejé. Y el señor fue a buscar específicamente los polos que dejé. Entonces, ese día ya no costaban 30 soles. El señor pagó por cada polo 65 soles. O sea, eso fue... Así mismo. O sea, eso fue como que, ¿por qué, pues? Pero si te estoy diciendo que no, pues ya. El señor compró su polo en 65. Entonces, hoy día en la mañana que yo he salido porque ya tenía que comprar las cosas de aquí. Salgo y paso, pues no, por la tiendita y le digo a Cheneco, mira, le mando una foto. Le pregunto a la chica, ¿cuánto está? Regresaron a 30 soles. O sea... Sí, yo me supe. O sea, que sí sube, Ugi. Sube para la fecha. Porque sabe que la gente va a comprar cosas. Y vuelven a regresar a su precio normal. Pero habrá una fecha donde todo se vuelva otra vez como... Más barato o más caro. Más barato. Claro, cuando hay cambio de temporada. Por ejemplo, en las tiendas, en los centros comerciales, cuando hay cambio de temporada, ya empiezan a tirar la ropa al piso. Pero, Ugi, ¿no debería ser al revés que cuando pasa Navidad, llegue Enero, debería estar todo bajo porque la gente gastó su dinero? Entonces, la tienda tienen que entender y decir, por ejemplo, no tienen plata. Tienen que entender la tienda. Vamos a bajar las cosas, ¿no? Al contrario, hay personas que ya están gastados pero tienen una modalidad o un deseo de compra que igual siguen gastando. Pues no hay gente que es compradora compulsiva. O sea, saben que ya están rotos, que ya no hay fondo ni en la tarjeta, ni en su bolsillo, ni en su sueldo porque ya está comprometido todo y ellos siguen comprando. Hay personas que son así. Hay personas que juntan mucho para que cuando llegue Navidad poderles dar algo a su familia, ¿no? Ese es otro tipo de gasto, ¿no? Pero yo también tengo entendido que hay personas que prefieren comprar después de Navidad que en Navidad. Yo soy de ese tipo de personas. Incluso yo soy del tipo de persona que yo prefiero ir comprando durante el año y cuando llega fin de año yo prefiero agarrar. Y por ejemplo, en el caso de Brianna, que ha sido hija única por 12 años, entregarle una bolsa llena de ropa. Entonces, no me duele tanto porque no compro todo, ni tú, ni yo, ni mi mamá, ni nadie le compra todo un día antes. Sino como que ya uno va juntando, 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 juntando. Un truco, es un truquito. Claro, entonces ya tú al final cuando ya va a llegar Navidad ya tienes el regalo, ¿no? A mí me gustaría que ustedes me dejen ahí en los comentarios, después de Navidad, ¿cómo es la presión económica para ustedes? Es horrible, si tienes hijos es horrible. Debe de ser horrible, debe de ser. Entonces, Ugi, ¿tú crees que por ahí hay personas ahorita dándose así contra la pared en la cabeza diciendo, diantre, no debí gastar tanto en Navidad, me pasé de las rayas. Pero yo soy una de las que te dijo el otro día, y es que diablos, de verdad me pasé, yo no debí de haber gastado eso. Porque es que después se te presentan cosas, ya mira, más claro todavía. ¿Acaso yo sabía que yo iba a agarrar, iba a reventar plata para Navidad y al día siguiente íbamos a amanecer todos enfermos? Ah, claro, por ejemplo. Mierda, pero eso fue un dolor en el corazón que me dio. Es cierto lo que tú dices, Ugi. Comparto lo que tú dices ahí. Ugi, ¿tú crees que hay personas que en diciembre hacen el bulto, no sé cómo se le dice aquí, cuando uno dice la palabra bulto, finta será? La finta. Hacen la finta de aparentar que tienen mucho dinero. No sé cómo hacen eso, pero tú crees que tienen mucho dinero. Yo conozco uno. Y después en enero tú lo ves de granado. De granado en República Dominicana significa sin ni uno, con los bolsillos pelados. Ni cuando estaban haciendo la finta que tenían, no tenían. Es que es bien fuerte, mira. En verdad, sobre todo los que, vuelvo y repito, los que son papás, es súper fuerte. Porque tú haces un gasto enorme en diciembre. Tus utilidades, tu gratificación, tus ahorros, todo se va. Pero carajo, el chivolo empieza enero y que las vacaciones útiles no solamente es que tienes que pagar matrícula, útiles, uniformes, zapatillas, zapatos, la mochila, porque seguramente el chivolito en miércoles rompió la mochila el año anterior, la lonchera, el tupper, porque eso es lo primero que te pierden todos los mojoncitos. No, no solamente es eso. Es que les tienes que pagar alguna vacación útil, porque si no, ¿qué van a hacer? Ugi, pero ¿y sabes qué? En Perú no existe el Día de Reyes. Gracias a Dios, gracias a Dios. Como en República Dominicana, existe el Día de Reyes, señores. El Día de Reyes es, como lo dicen, ¿no? El Día de Reyes. Ajá, ya les regalan juguete a los niños, especialmente ese día. Sí, pero no les regalan nada en Navidad, pues. Ajá, en Navidad no regalan nada, pero el 7 sí. El 6 de Enero. El 6 de Enero, sí. Ya, pero ahora viene el dolor más grande que he pasado yo en mi alma. Porque aquí se come rosca, rosca reyes, pues no. Pero hubo una Navidad que fue la del 2019 al 2020, que nosotros la fuimos a pasar el RD con tu familia. Y aquí la niña estaba habituada a recibir sus regalos en Navidad. Pero no, no solamente recibió en Navidad, sino que el 6 de Enero, los abuelitos, la tía Tutirimundi, dándole regalos también. O sea, que la que salió ganando ahí fue Brianna. Claro, porque recibió doble, recibió lo que nosotros le llevamos de aquí para Navidad y recibió lo que le tocaba el 6 de Enero por bajada de Reyes. Esa niña vino de allá con una bolsa de juguetes que ni siquiera se los llevó de aquí. En verdad, en enero yo siento por lo menos que para la economía del peruano de a pie es una porquería. Se pone complicado. Ahora, para el comerciante ahorita están nadando, pues no, porque hasta las uvas te las venden cinco veces más caras en el de nuevo. Álvaro, de verdad, Uy, que yo tenía en mi mente que todo se ponía más barato en enero. Estás loco. Incluso hubieron cosas que yo dije, déjame comprarla en enero y me doy cuenta que no, que se pone más cara. Sí, e incluso acá la ropa de verano en enero misma sube. ¡Guau! O sea, tú, tu polo manga corta que durante el año te cuesta 30, ahorita vas a ir 45. Ah, pero ya lo viste tú con el polo el otro día en el mercado. Sí, 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 claro, sube, sube. De 30 soles a 45. Polos por los que yo he pagado antes 20 soles, ahorita están 35. Álvaro, de verdad que yo te digo que... Solo porque ya viene el sol. Y como tú dices que viene el sol, el verano viene fuerte, Ugi. El sol viene picante, picante. Fíjate que este año no hubo frío en Perú. Yo te dije, ¿te acuerdas? Desde el año pasado te dije, amor, dicen que no va a haber este invierno. Y tú que, bien que eres caribeño, pero no es que te encante el sol. Vamos a preguntarle a la gente de nuevo. Déjenlo ahí en los comentarios. ¿Cómo quedó su bolsillo? Sí, ¿cómo quedó su bolsillo? Vamos a ponerlo así. ¿Cómo quedó su bolsillo? ¿Roto? ¿Cómo quedó su bolsillo o más o menos ahí con alguito de dinero? Porque hay gente también que hay que rescatar esto que le gusta ahorrar. Que dicen, esta cosita es para diciembre y esto es para inicio de año. Ah, espérate que hay otra cosa que yo me he olvidado de mencionar fuera del colegio. Para los que no son padres y tienen su casa, tienen que pagar los arbitrios y los impuestos. Porque ahorita es que salen. Y si tú los pagas antes de marzo, entonces tienes tu descuento del 10%. Si no, es un montón de plata. Ay, ay, ay. Se pone complicado. Todo es, los inicios de año son hermosos, el cierre del año, pero es triste el inicio porque todo el mundo tiene que gastar dinero. Hay gente que es precavida, obviamente, y ven la manera de siempre tener esas cosas o ese dinero durante el año lo van separando para los pagos que tienen que hacer. Y es normal, pero lamentablemente ya cuando hay niños de por medio, obviamente uno ahorra, pero hay cosas que se presentan en el camino que te hacen coger del ahorro. O sea, definitivamente no vas a poder decir, ah, no, por nada del mundo le toco. No, porque si tu hijo se enferma, ese por nada del mundo lo toco, vas a tener que agarrar la plata y gastarla. Claro. Ugi, hay gente que alquila casa para aparentar, para que luego que pase Navidad, empeza a subir esa foto en las redes sociales. Es que hay personas que no aceptan su origen o su lugar de donde son. Yo no entiendo la necesidad que hay de aparentar. En verdad, sí es cierto eso que tú dices. Hay muchas, muchas personas que viven de las apariencias. Hay personas que prefieren quedarse sin nada, contar de ir a algún lugar simplemente por luego decir que estuvieron ahí, aunque las consecuencias sean totalmente pésimas y tristes. Para subirlo a las redes, Ugi. La gente vive de las apariencias. Mira, la gente está equivocada en algo, las personas están equivocadas en algo, y es que están siguiendo un patrón de una felicidad fingida en redes sociales. Y es triste porque entonces ellos mismos se enfocan su vida en el que dirán. Bueno, mi gente, ya ustedes escucharon la Uguiris por ahí. Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse, y recuerden comentar cómo usted quedó después de Año Nuevo. Ya tú, chavo. Eso es Cheneco Show.